El niño del asaltante Depende que haya el video Ah si, porque ahora que llegaron los inmigrantes Ahora puta esta lleno de delincuencia Ahora se roban a todos los niños y asaltan a la gente Ahora que llegaron los inmigrantes Antes puta Era en buenos tiempos, antes pues bueno Ahora esta lleno de venezolanos, cuidado Entonces no se puede ni salir a la calle tranquilo Ah Jejeje Jejeje Uff